Después de una semana en que los ánimos no son los mejores para afrontar un partido de tal trascendencia, Pepe Murcia ha comparecido en rueda de prensa donde ha querido quitarle hierro a la situación y no piensa en una posible derrota ante la Ponferradina. Yo trato de que ellos, lo digo por nuestros jugadores, reciban la información más necesaria, pero la que le puede causar o le puede intoxicar en algún momento o le puede hacer bajar el rendimiento, esa no quiero que le llegue. Ya creo conocer a la plantilla, si yo supiese que tenemos otro tipo de plantilla, por lo menos no me importaría, hay otras que le pinchan y se viene arriba, lo mejor está diferente, no ni mejor ni peor. El entrenador cordobés reconoce que cada acercamiento del rival al área de Biel bloquea aún más a unos jugadores que de posilla están tocados. Un equipo nuestro que de momento, un hui, le hace temblar las piernas, entonces un hui no puede hacernos tanto daño. Por ejemplo, los que no sé si hay mucho que viene en el partido de Albacete, 40 minutos controlando el partido, nos viene un corne y no subimos a sacar el balón, fueron tres cornes y una parada de Biel. Y es que la misión desde el primer día de Murcia es humanizar el fútbol y tratar de hacérselo ver a sus pupilos sin demasiada vehemencia, ya que al fin y al cabo, según él, son personas igual que los demás. Yo trato de que ellos, lo digo por nuestros jugadores, reciban la información más necesaria, pero la que le puede causar o le puede intoxicar en algún momento o le puede hacer bajar el rendimiento, esa no quiero que le llegue. Ya creo conocer a la plantilla, si yo supiese que tenemos otro tipo de plantilla, por lo menos no me importaría, hay otras que le pinchan y se viene arriba, a lo mejor está diferente, no ni mejor ni peor, ¿entiendes?